Estos días de unión nos llevan a entender que tiene que haber una política con espiritualidad. Más allá de las diferencias políticas, religiosas, cada uno tiene que conectarse con eso que tiene adentro, con su capacidad de dar y recibir, con su capacidad de amar, amar al prójimo, amar lo que uno hace, amar a la vida, amar la ciudad, amar el país, amar el planeta, y no como algo abstracto, no como algo que no tiene sustancia, no es un click que hacemos para convencer a todos y convencer a nosotros que podemos vivir una vida sana, hacer ejercicio físico, podemos cuidar el medio ambiente. Yo siento que tenemos que hacer este esfuerzo por conocernos, por conectarnos, por demostrar que el amor es el camino, el camino del trabajo en conjunto. Estoy seguro que con estos maestros de la vida van a encontrar enseñanzas valiosísimas, vamos a ayudarnos a conectarnos con esto que es tan necesario, la energía positiva puesta al servicio de todos. La gente puede preguntarse, ¿qué tiene que ver la espiritualidad con la corrupción? Yo te digo, cuando hay falta de espiritualidad, falta de entusiasmo, falta de sentido de pertenencia, ahí la corrupción entra en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!